El átomo amplifica el habla al tiempo que reduce el ruido de fondo. Aún así, es posible que tenga que ajustar el volumen general. Simplemente utilice el pequeño destornillador que le hemos suministrado con el átomo para ajustar el volumen. Inserte el destornillador en la pequeña ranura del dial de volumen. Y ahora gire en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el volumen y en sentido contrario para bajar el volumen. Si notas resistencia al girar el dial de volumen, deténgase y no siga girando. Cuando utilice el átomo por primera vez, mantenga el nivel de volumen en la primera marca. Aumente lentamente el volumen hasta que encuentre el nivel de volumen más cómodo para sus oídos. Asegúrese de no subir demasiado el volumen, ya que podría causar molestias en los oídos.